El Ministerio de Educación Pública anunció la suspensión de las pruebas de los programas de educación abierta programadas para este sábado 2 y domingo 3 de julio. Estas pruebas quedan reprogramadas para los días sábado 30 y domingo 31 de julio de este 2022 en las mismas sedes y horarios previstos. La reprogramación se da en concordancia con la circular de la Ministra de Educación Pública en la que se suspenden lecciones ante la posible afectación de la onda tropical número 13. La logística para esta reprogramación no conllevará ningún gasto adicional para el Ministerio de Educación Pública ni para los postulantes. Las pruebas reprogramadas corresponden a primeros y segundos ciclos de la educación general básica abierta, bachillerato de educación diversificada a distancia y reprogramación de otros programas. Al respecto, Lilian Mora Aguilar, directora de Gestión y Evaluación de la Calidad, señaló que esta reprogramación no afecta las siguientes aplicaciones, ni mucho menos la preparación previa de los postulantes.